Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchas sensaciones ¿verdad? Muchas emociones también porque dependiendo de nuestro estado de ánimo escuchamos esa línea de música ¿verdad? Si estamos melancólicos buscamos música suave, música romántica o etc. Sin embargo se ha venido viendo que es muy importante la música, no solamente para el desarrollo del niño desde que está en la barriga la mamá, sino ya como el individuo ¿verdad? Porque la música al entrar una vez al oído ¿verdad? Sabemos de que el cerebro es el encargado de descodificar todo ¿verdad? Lo que si toca algo saber que es, si escucha algo también discernirlo. Entonces el cerebro está encargado de muchas funciones y en este aspecto la música genera no solamente placer, sino que ayuda también en la parte neurolar. Neurolar en el sentido de que podemos mejorar la salud y el estado de ánimo. Por ejemplo, gente que ha tenido accidente cerebrovascular está confirmado que al tener ese proceso de la música le ayuda mucho a recuperar la parte del habla perdida. Entonces eso influye. En el niño le ayuda porque si vos te fijas están en preescolar y empiezan no de un solo a enseñarle las letras, empiezan con canciones. ¿Para qué? Para que el niño vaya aprendiendo nuevo vocabulario y se le haga más fácil en la retención, en la memoria del aprendizaje. Entonces también ayuda a pacientes que tienen Alzheimer o personas que están sufriendo de autismo. Entonces todo esto está relacionado con el cerebro y son terapias que ahora se están confirmando que han sido efectivas. Y cuánto más en un niño que le ayuda también en la parte social. ¿Verdad? Entonces la música es muy importante en ese sentido de la parte cerebral. Ok. Qué interesante lo que estás mencionando porque como adultos nosotros, por ejemplo, no solo esto que hacías mención desde la parte académica, desde la parte también de retentiva o de la parte de cuando existe ya una patología y una enfermedad que te permite obviamente la música también ayudar a que la persona o el paciente se relaje. Decías vos que obviamente el estado de ánimo de una persona puede cambiar también en base a la música que escucha. Así es. Y también o puede aumentar este estado de ánimo producto de la música que está escuchando, sea depresión, sea alegría, sea en ese momento un proceso de pánico o de temor. Pero de igual manera hasta para dormir. Muchos hemos, y me incluyo, buscado ruido blanco, que es música ambiental, de todo lo que tiene que ver con bosques, el mar, el sonido de la ave, que es música que vos vas a escuchar y hace que tu cerebro se relaje y es un momento de un estado de tranquilidad. Pero qué interesante lo que estás mencionando, porque también lo decías desde la parte de la práctica de la música y lo vemos que cuando los niños le decías de que van a un colegio, lo primero que hacen es cantar porque esto les permite la apertura de nuevas palabras, retentiva y mucho más. Decías para sociabilizar. La música desde la parte neuronal y vos desde tu experiencia para impartirla, ¿has visto cómo los niños también reflejan lo que viven desde la música? Sí, recordemos de que cuando un niño está pasando una situación con aspectos negativos en el hogar, el niño es muy cohibido. Entonces, aunque esté la música, el niño no lo va a hacer. Entonces, viene eso, quién tiene que lograr el socialismo, ¿verdad? El encargado, por ejemplo, si el niño está yendo a clase, el maestro de involucrarlo, porque si viene un maestro y mira que un niño está retirado y no lo integra, ese niño no va a percibir una oportunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a decir, en mi casa me cohiben y aquí también. Entonces, no hay una parte que él pueda decir, estoy integrado en algo. Entonces, es nuestra responsabilidad, más los docentes, ya sea seculares o de música o de danza, de tratar de integrar al niño en esta etapa. Porque recordemos que los niños reciben ese apoyo. Entonces, si nosotros no formamos niños valientes, niños sociables, vamos a tener niños inseguros. Ahora, otra cosa, hablando de los beneficios del cerebro, y vos estabas mencionando algo que dependiendo de nuestro estadónimo, es la canción que escuchamos y esto aumenta nuestras emociones. Pero recordemos que, como te decía, el cerebro es el que se encarga de toda la decodificación de lo que escuchamos. Y muchas veces decimos, es que se quitó la vida porque estaba enamorado y le engañaron y se suicidó por amor. No es tanto por amor. Recordemos que el que toma las decisiones es nuestro cerebro. Entonces, la música influye bastante en el mensaje que recibimos, porque el cerebro descodifica lo que es ritmo, lo que es armonía, lo que es melodía y lo que es la letra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está entrando en nuestro cerebro que nos hace a nosotros tomar buenas o malas decisiones? Porque incluso podemos estar en un lugar, hay música, pero tal vez mi cuerpo no lo está descodificando como para hacer que mi cuerpo reaccione al baile. Correcto. Entonces, pero de repente son una canción que nos encanta y el cuerpo se nos activa. Y aquí ya estamos moviendo los pies, estamos moviendo las manos, estamos moviendo la cabeza y cuando miramos estamos bailando. Entonces, todas esas reacciones vienen por parte del cerebro, de la toma de decisiones que debemos de nosotros de controlar qué es en nuestro entorno, qué es lo que estamos escuchando. Todo niño, entonces, que se le involucra a practicar o a, obviamente, escuchar la música en su momento, luego a practicarla, va a poder tener estos beneficios. Él perfectamente, desde la parte artística, el poder mejorar la audición, el poder tener también una forma adecuada de poder interpretar la música y el poder dar de sus emociones, sacar excelente partitura y mucho más. Pero también le va a permitir sociabilizar, decías vos, el hecho de canalizar mejor las emociones, el hecho también de poder que su cerebro trabaje de diferentes focos, no solo desde la perspectiva de que es música y ya, vos lo decías, de codificar cada área que te permita. Y así no solo en la música, sino en cualquier etapa de tu vida. Esto le permite a un niño la música. Así es, y aparte de que recordemos que el cerebro es el que está encargado de todas las funciones. Inclusive, cuando nosotros, y vos tocaste un punto muy importante, el sueño, cuando nosotros no estamos durmiendo bien, nuestro cerebro hace que todo nuestro cuerpo esté cansado, porque él se siente cansado, porque el cerebro no descansó. Y a veces vemos niños sin energía, vemos niños que están desanimados, y es causa de que, ¿por qué no está durmiendo bien? Estoy como padre supervisando o poniendo todo el ambiente necesario para que mi hijo descanse. Y muchas veces quitamos, o mejor dicho, le permitimos a nuestros hijos que estén hasta las 10, 10 y media de la noche con una tablet, en vez de que por lo menos ese tiempo lo escuchen en música y que se relajen. Para que el cerebro, por lo menos, pueda descansar y no traer ese estado de ánimo sin energía al día siguiente. Así es, y para poder tener ese descanso reparador, dicen los doctores, que tiene que uno, el cuerpo se acuesta, pero el cerebro tarda entre una media hora, una hora y más, hasta dos horas, de volver a entrar en ese proceso de descanso. Mi estimada Escarle, ¿cómo se puede contestar con usted a aquellos padres de familia interesados en poder llevar a sus hijos a que reciban clases de música? Bueno, nosotros estamos en Facebook, la página aparece como Academia de Música y Danza Corazón de Adorador. También nos pueden llamar al 84384529, que de hecho ahorita el 14 de octubre aperturamos cursos de danza, en lo que es el área de pandero, manto, cinta, bandera, vamos a estar el día 14, pues ya iniciando clases, estamos de hecho en horario ya de matrículas, y lo pueden hacer de manera virtual. Usted me escribe por WhatsApp al 84384529, y con gusto le damos más información para que no se pierdan de seguir estudiando, porque la música es un beneficio y si va acompañado de la danza, mucho mejor. Así es, muchas gracias Escarle, gracias por acompañarnos. Así nos vamos a una pausa comercial y venimos con más invitados esta mañana, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni. Gracias por ver el video.